Hola a todos gente de nuevo vídeo, estamos aquí con un nuevo episodio de la evolución de mi garaje y toca el T-115 tanque que como muchos sabréis ahora parece ser que está cheto y como vais a poder comprobar el mío debe de ser de los chinos así que es que no hay mucho más que comentar 4 habilidades, la quinta al 93% creo que es la mejor tripulación la segunda creo que es la del E25 o la del CDC la tercera es la del E25 o la del CDC y la cuarta es la del Patton que el otro día estuve mirando por ahí, oh no, a lo mejor la del 132 ya la ha adelantado bueno da igual que no estamos a lo que estamos barra de carga, estabilizador y lo diré, ventilación mejorada 28 balas normales, 10 balas premium, 4 balas explosivas kits grandes y el extintor automático porque es un tier 10 y si fuera un tier 8 seguramente menos el extintor todo cambiaría así que nada más, vamos a darle a batalla y vamos a ver si conseguimos una buena batallita a ver si ya de paso reboto 6600 que es lo que necesito para voy a perder que es lo que necesito para sacarme la misión de rebotado así que bueno con este tanque me suele gustar ir a esta zona pero como veo que ahí más bien voy a molestar al TVP espero que el TVP vaya allí vamos a ir arriba y vamos a rezar para para rebotar algo y para que la artillería no se fije en mí vale, vemos que la artillería es un jugador aceptable tiene 1100 de WN8 vamos a esperar que haga uh, que fuerte tengo el fuego en los cascos por dios vale, ahora vamos a esperar como os comentaba que cojones hace una ISU-122S aquí y un COVID vale en fin esperemos que la Tiger P se fije en esta cosa de aquí en esa cosa de allí que encima creo que viene con el cañón del T-150 no, no es el del T-150 porque no tiene boquilla el T-150 y que se fije en esa cosa de ahí el TPV o el TVP como estoy viendo ahora parece ser que no no le gusta la zona a la que yo pensaba que iría así que parece ser que me va a acompañar a mí arriba he conseguido poner los cascos a un volumen humano así que ahora después de pasar por esa piedra que más bien que una piedra parecía un maldito barranco que me ha tambaleado todo el tanque entero el este es que es que a ver vienes en pelotón con dos tier 7s que no deberían estar contigo y aún así que vienes en pelotón que sabes que lo has hecho de puto culo vas y te suicidas lo siento mucho que veáis estas cosas pero ya si tío los reporto como bot de hecho a los otros dos los reportaría por conducta antideportiva pero acabo de empezar el día y creo por lo que estoy viendo que voy a necesitar esos esos reportes no me fío de los badchats que puede haber pero me quiero meter rápido en esa piedra bueno hemos perdido un LTTB hemos matado a un badchats vale dentro de lo que cabe es un buen intercambio hubiese preferido no perder el LTTB en ese suicidio miradlo ahí está ahora vamos a perder el RU porque claro no ha habido bastante vamos a ver si no 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 como no como no como no 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 me penetre si ese tres no no debería oro que raro y por qué no me sorprende señor no dame paciencia me das fuerza me los cargo a todos por lo menos el S3 ha apuntado a ver se ha tenido sus segundos han necesitado sus segundos para apuntar dónde vas ahora es cuando yo necesito ayuda oh qué te pasó el oro ya no entra por favor dime que le vas a entrar no no vendría mal un poquitín de ayuda gracias aunque solo sea para distraer no le he dado ni siquiera le he dado que que esas pican eh y ese tres esas pican de verdad eh y tú esta también te va a picar ya ves cuando alguien le mete la última ahí 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 viene la gorda ahí viene la gorda te has pesado tú conmigo eh te gusta pegarme a mí dos tres boom el WZ qué te gusta pues macho no sé qué coño haces aún ahí asomando eh aparte cuántas putas balas de oro tienes en un S3 cuántas partidas tienes con el S3 cuatro horas cuatro horacas serán un S3 eso son cuatrocientas y pico partidas casi quinientas eh sí sí bueno y ahora es cuando madre mía como me están poniendo al 100 molaría pero es que ¿por qué estás asomándole? es que no quiero girarle la retícula ahí vale disparó así que ahora vamos a asomar y no me baja el cañón vale no me baja el cañón vale calité emocional eh joder pero a ver menos la primera bala de la bacha la explosiva de la Tiger P y la única bala que me ha tirado el E5 todo lo todo lo demás es oro tío ¿cómo se lo explicas tú a los del WOT que lo único que hacen aquí la peña es tirar oro esa no ha entrado era lógico por otra parte no lo peor es que no están entrando oye que me está rebotando el E5 ahora que pienso no hay nadie no hay nadie no hay nadie que me ha entrado no hay nadie pero es que han limpiado la base tío joder en serio también ese rebote no me lo esperaba en un KV4 joder no si sí hola te tengo que tirar oro gracias que ya me la he jugado me la he jugado a límites insospechados oye que a lo tonto llevo 3000 de rebotado así de gratis tú me da a mí que vale pues ya nada queda un bachat que no quiero que que destroce así que voy a ir medio girado para allá porque no me fío ahí está ahora ya que me fío del todo no no tú dónde vas joder pero cómo tengo esos tiros tan penosos hoy los dos bachats sabes que te digo que no que no voy a ir porque total ires tontería pues no parece tontería en serio TVP en serio 54 es que tú vas a picar encima dispara aquí venga para dispara bueno y por aquí me puedo ir es que me da prensa subir otra vez toda la maldita rampa no si partida de rebotar es pero por ambos lados no me quiero vagar por favor gracias y desde aquí me voy a jugar debería dejar de jugarme en esta partida yo sinceramente cazar es que me quedan 9 balas es que tengo 28 balas 9 balas que me quedan 7 balas que han impactado eso suman 16 o sea que hay 12 balas si hay 12 balas que se han perdido en el abismo 12 bueno vamos a matar a este señor para llevarnos no no calma calma por lo menos se ha rebotado lo que quieres que te diga pero es que y ese 3 oro y ese 3 oro bueno vamos a empezar desde el principio vacha normal perfecto tiger p normal oro oro normal oro 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 normal joder de los 11 impactos solo hay 4 que sean normales 1 a 0 4806 de experiencia pero 19 disparos 14 impactos 7 penetraciones ya os digo ha sido 3138 a mi asistido gracias 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 y los 0 eso es muy bueno 110 al 177 ah el traqueo que le he metido al 5 lógico vale 75 100 63 1200 porque estaba pintándolo yo claro y 100 y tú te has roto la torreta y el conductor vale te lo mereces por tirar oro todo el tiempo al final el KV3 que ha hecho o sea pues se ha llevado a uno a quien te has llevado tú como te llamas pensen 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 se ha cargado al IS3 interesting y donde está el otro el otro que el otro el otro está por joder 1500 de daño o sea que eres tú eres el único idiota que tienen en el pelotón o sea el que tenía que hacer algo en fin vale espero que os haya gustado esta partida rara de narices porque es que ha sido rebotar por todos lados tanto en el tanque como en los demás así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con el T57 adiós